No ha perdido este conjunto, creo que el mayor reto para Tigres es vencer sus propias marcas, estamos yo creo que en ese punto, ya ni siquiera se trata de cuál es el rival para Tigres, hablando de un rival, esa es la cuestión, vencer sus propias marcas, en este caso Puebla que se ha ido diluyendo, empezó sorprendiéndonos con cosas muy interesantes de la mano de Aisha Solórzano que comanda el ataque. Fernanda Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Qué gusto y qué placer estar el día de hoy aquí con ustedes, un Puebla contra Tigres, sin duda alguna un partidazo. La que dirige Majo López. Con Morales en el arco, con una línea de cuatro, con Martínez, Magaña, González y Sainz, las laterales en el medio campo con González, Mata, Tenorio, tenemos por los costados a Fernández y Gómez y a Aisha Solórzano en la delantera, esta que ha sido una muy buena defensa en la campaña, hay que decirlo. Yo pienso que se va a poblar mucho el medio campo para intentar cortar los circuitos de una escuadra, Fernanda, que ya citabas algunas modificaciones, pero platícame cómo sale este equipo estelar de Tigres. Correcto, sin duda alguna, Santiago en la portería, Ferral y Greta Espinoza en la línea defensiva, acompañada de Villarreal y de Jana Gutiérrez en el medio campo, Alexia Delgado y Nayeli Rangel el día de hoy como capitana, más adelante tendremos a Lisbeto Valle Mayor y Belén Cruz y por supuesto la NUMA. Una escuadra que se ha defendido bien en esta campaña y con recursos modestos ha hecho mucho. Yo quiero puntualizar el tema de Puebla, en caso de sacar unidades, el calendario me parece bastante benigno para que pelee por un lugar en la línea, sin embargo no encuentra el remate de cabeza, aún así Greta Espinoza va a rescatar la esférica, Greta vuelve a colgarla dentro del área, la defensa poblana la deja a medio camino, viene el disparo de Ferral, las dos zagueras centrales terminaron concluyendo la jugada para Tigres. Otra vez Tigres, profundiza Nayeli Rangel y Carla Morales con la primera intervención, le queda el balón largo y termina despejando, Fernández toma la esférica, allá va Aisha Solorzano que se le acaba el terreno de juego, ya tenemos la primera intervención por parte de Carla Morales a la llegada de Nayeli Rangel. Me gustó su reacción. Viri mata la baja, también es un partido inspiracional para el equipo poblano, enfrentar a la máxima ganadora del fútbol femenil, Aisha, no esperaba la pelota, quedó un poquito mal parada, le faltó fe de las enfranjadas. Es muy bueno el centro, el remate no llega, el pago, gól... ¡Gol! ¡Gol! ¡Para Tigres! ¡Se lo acredito yo! A Pollito Cruz con el centro, que nadie toca, que se equivoca Morales, que pega en el palo, y se anida al fondo de las mallas para el uno. A ver esa repetición, ahí está el tiro que lleva todo el veneno, ni siquiera lo va a conectar Nayeli Rangel, pero hay un bote que para nada le favorece a Morales. Se lanza desde donde está Carla Morales, no hace el recorrido, pensó que iba a tocar el balón Nayeli Rangel y Fernanda Cortés, no me equivoco, este es... No lo toca, el gol número 26, porque Ovalle en la toma le pregunta, ¿fuiste tú? Hasta Liliana Magaña, Carla Morales, le da circulación con Martínez, se equivoca Martínez ante la presión de Pollito Cruz, la deja pasar, Tigres dispara, gol, 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 gol. Un pal bote, gol, 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 gol. Puebla, incomodar y es justamente lo que hacen ahí, no, va Pollo Cruz muy bien a presionar, roba el balón, ahí está la pantalla de Stephanie Mayor y ahí está precisamente Hermoso, en el momento justo, esperando ese robo y el pase que es formidable. Y mayor, muy inteligente, porque sabe que a pesar de que está en la pelea del goleo, está trabajando para el equipo, hace la pantalla porque sabe que está mejor posicionada y nadie la está marcando. Además la definición de la española con mucha fuerza, abajo, ¿dónde duele? ¿Va el tercero de Tigres o no? Le queda a Jacqueline Ovalle sin problema, Carla Morales. Para Tigres. Bien, Ovalle mantiene en juego. Delgado, busca receptora, se ha votado de posiciones, Stephanie Mayor. Ahora Jennifer Hermoso, traslada el balón para Pollito Cruz, entró, remate el golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Para Tigres! Toda la jugada, qué bien la van tejiendo, pero sobre todo la conclusión, cacheteó el balón, acarició a la esférica con el botín izquierdo, Daniel y Rangel. Bastante vigente, ahí está ese pase al espacio de Hermoso, después Pollito Cruz con el servicio, y llegada de segunda línea de Rangel, ¿no? Ocupando muy bien ese espacio, y ahí está el tercero para Tigres. Una gran, gran, pero gran creación de jugada por parte de las felinas, abriéndose el espacio y oportunidades, por supuesto, de la hincha que juega. Dos, o visitas complicadas, es el de la número ocho frente a Tigres. Contra Tigres. Se va a enfrentar a Puebla, como bien señalabas, pero es más bravo el calendario de Juárez, jugada de peligro. ¡Garra a Morales! Se cruza de buena manera ante la presencia de Pollito Cruz. Y dos instituciones que han hecho muy mal las cosas, esta clausura 24. Solórzano que roba el balón, allá va Solórzano, le persigue Ferral, Solórzano se entró, dice el árbitro que Solórzano tocó la pelota de última instancia. Pedía tiro de esquina, tiro de esquina o no. A ver, la corta Greta. Che, saque de meta. Te vas a Atlixco, a Puebla, el remate, y Carla Morales. En esta ocasión baja la cortina de la llegada de Pollito Cruz. En esta ocasión, tienes que ser disciplinada, constante. Qué buen balón de Andrea González, dentro del área, Puebla quiere el gol, el remate no llega. Le cierro a la pinza Fernández, una buena jugada por parte de la centracada. Mayor, Ovalle, por el cierre, el disparo, la barrera se multiplica y después Villarreal. Era Villarreal la del ensayo. Se incorpora Jana Gutiérrez, Gutiérrez dentro del área. Jana con el centro, Estefany Mayor, pisó la pelota, no se acomodó. Más atrás atrayendo la marca. Acaba la primera parte con una escuadra. Amazona, apabullante frente a las enfranjadas. Dos a la barrera. Pollito Cruz de pierna derecha, Oyaqueline Ovalle. Ovalle es la que viene con el servicio. El remate. Durísimo golpe dentro del área. Durísimo golpe entre dos futbolistas. El árbitro pide inmediatamente la asistencia médica. Nayeli también se duele muchísimo. De la quejada, ¿no? Nayeli. No, pero la que sale o la que termina descompuesta en el rectángulo verde es la futbolista. De no ser así, ofrezco una disculpa a la gente que nos sigue a través de la pantalla de Fox Sports. También se ve un duro golpe, ¿no? Nayeli Rangel. Durísimo golpe que se recibe Nayeli y Rangel. Es Nayeli la que recibe la peor parte. Uf. Bueno, parte y parte, porque golpea con la... En el pómulo es lo de Nayeli y Rangel. Le fue muy mal a las dos, o sea, fue muy fuerte esa divinidad. Protocolo, ¿eh? Yo creo que alguna no va a poder seguir. Es durísimo el golpe. Lo vimos ayer con Kayla Thompson. Lo vimos hoy el mediría con Shelly. No permite, no permite ahí, les voy a... Es que las jugadoras de Tigres también ya están molestas. Qué golpazo. No alcancé a escuchar lo que decía Hanna Gutiérrez. Carrito. ¡Ambulancia! ¿Ambulancia? ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! A ver, vamos a poner los pies sobre la tierra. Está Nayeli y Rangel sobre el césped. Se llevó un durísimo golpe en el pómulo derecho. Muy duro. Y es que en el rostro de Rangel, en automático, un segundo después de la toma, ya se ve inflamación. Claro. Esto... Esto vamos a esperar el parque médico. Fue durísimo ese choque. No, no, no podemos anticipar absolutamente nada. Es un golpe muy duro. ¿Quién se está ríendo? No es de risa. ¿Quién se está riendo? ¿Qué te pase a ti? El que se está riendo, ¿qué te pase a ti? Para reírnos. Durísimo, ¿eh? Estas son palabras de las futbolistas de Tigres. Seguramente a alguien de los servicios médicos del estadio, ¿no? De Fox Sports emitir un juicio del durísimo golpe que se ha llevado la capitana de Tigres. ¡Aplausos! 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 Desearle... Desear que no tenga la gravedad de lo que estamos observando, ¿no? En estas imágenes y que tenga una pronta recuperación, Nayeli Rangel. No, el ritmo es de dolor es evidente, ¿no? No, no, no. Es una irresponsabilidad si emitimos algún juicio de lo que pueda tener. Vamos a esperar el parte médico. Es un durísimo golpe el que se lleva en el rostro. Llegan inmediatamente las futbolistas que se encuentran en el banco para... ...alentarla. Realmente no hay palabras para expresar estas imágenes. No hay. No hay un corte, pero es un golpe muy duro. Viene el tiro de esquina de Tigres. El remate no llega. Seguramente la futbolista que ingresará al terreno de juego, en este caso Dulce Línea Martínez, debe de estar... ...Villarreal. ¡Qué buena pelota filtrada de Mayor a la llegada de Pollito! ¡Se entró! ¡Bien y... ...y nos cierra la pinza del número 100, Yaquio Valle! Lo daremos a conocer aquí en este compromiso respecto a Nayeli Rangel. Tenvi, comparte otra vez para Ovalle. Retrasa el balón. Fuera del área. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Hay recommandado al arribo... ...de Alexia Delgado. Una jugadora que se dedica más a recuperar, evidentemente, por la naturaleza de su posición. PERO ES LO QUE TIENE TIGRES, TIENE MUCHAS VARIANTES PARA HACER GOLES, LOS ARRIBOS DE SEGUNDA LÍNEA SON FUNDAMENTALES, LO VEÍAMOS INCLUSO EN EL GOL DE ANAYELI RANGEL. SIN CRUCE EL BALÓN, QUÉ BUENA JUGADA, GRETA ESPINOSA, ESPINOSA, AHÍ APARECE CARLA MORÁLES. SE DAN EL LUJO LAS CENTRALES, TAMBIÉN DE INCORPORARSE AL ATAQUE, NADA MÁS PARA REPLANTEAR. ME PARECE QUE ESTABA MARÍÁNGELA. AH, ES UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA SUMAR MINUTOS DE MENORES. TEMBIÉN QUE ROBA LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA, ESTÁ MAYOR DEL OTRO LADO, POLLITO, TEMBIÉN LA CONFIANZA EN TREZ TIEMPOS. SI MIENEN LAS MODIFICACIONES, COMO YA CITABAN FERNANDA CORTEZ, GENIFER HERMOSO ABANDONA LA CANCHA PARA QUE INGRESE ZULI MORCADO, ZULI VA A TOMAR LA POSICIÓN DE NAYELI. CORRECTO. Y SE LE DARÁ INGRESO A MARÍÁNGELA, QUE VA A SUMAR A LA REGLA DE MENORES. FUE UN PARTIDO HASTA LOS 66 MINUTOS TRANQUILO PARA CESI SANTIAGO, ASÍ ES QUE TIGRES TODA DEBE MUCHOS MINUTOS DE MENORES. ENCUENTRA UN HUECO CON BIRIMATTA. PERO SE REPONE MUY BIEN LA DEFENSA. SOLORZANO, SOLORZANO DENTRO DEL ÁREA. SOLORZANO CON... NO, PERO SOLORZANO LE DICE A SU COMPAÑERA QUE TIENEN QUE CERRÓN LA PINZA. TIENEN QUE TIENEN QUE SERRÓN LA PINZA. TAMBIÉN INTERESANTE LA LLEGADA DE POLLITO CRUZ, TEMBIÉN CIERRA POR EL OTRO LADO. POLLITO BAILA CON LA ESFÉRICA. POLLITO. CARLA MORALES. VENÍA EN EUROPA. SOLORZANO RESCATÓ UNA ESFÉRICA QUE PARECÍA NO TENER RUTA. ASÍ ERA LA PRIMERA DE SOLORZANO. ASÍ TUVO QUE HABER PROBADO. CORRECTO. SE VA YA QUE OVALE. NOS QUEDAMOS A UNO DE SU GOL NÚMERO 100. CON LA ESCUADRA DE TIGRES. MUY BUEN PARTIDO. ENEL, ENEL, CON ANTI-ISTIERDA. PERO AHÍ ESTÁ LA INDICACIÓN, ¿NO? UN VOLENTE ISQUIERDA. PARA BENEN CRUZ. OVALE SE MOLESTA. POR SALIR. QUERÍA MARCAR SU GOL NÚMERO 100. A TRAVÉS DE LA PANTEA DE FOX SPORTS. LA ENTIENDO TOTALMENTE. LA SALIDA A VELOCIDAD CON EL POÑITO CRUZ. LA INCORPORACIÓN DE PALOMO. PALOMO DENTRO DEL ÁREA. ASISTENCIA Y GOL. 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 DE TIGRES. LO BUSCÓ ESTEFANY BAYOR. ASISTENCIA DE LA DORSAL NÚMERO 27. PEGA DE TRES DEDOS. LA GENERALA. Y TENEMOS UN APABULLANTE. 5 POR CERO PARA TIGRES. CON MUCHA PULCRITUDE ESTA JUGADA. PARA NADA SE HA DESARTICULADO TIGRES. Y NO CONCEDE NI UN SOLO CENTÍMETRO EL EQUIPO DE PUEBLO. Y ES QUE PALOMO ASciENDE DE UNA MANERA PERFECTA. QUE LE RESPETAN SU ESFUERZO. Y ES POR ESO QUE TERMINA ABTENIENDO POR EL BALÓN. Y DESPUÉS SIRVE A ESTEFANY MAYOR. QUE TAMBIÉN GANA LA ESPALDA DE LA LÍA DE DEFENSIÓN. QUIERE EL SEXTO. TIRA EL BALÓN LARGO. LE GANA 7 POR 2 A LEÓN. LE GANA 7-0 A TOLUCA. VA CON EL SERVICIO. LA BAJAN. A VIGOL. PARO. ME PARECE QUE CONTRIBUYE EN LA JUGADA CARLA MORALEZ. FUE DIFÍCIL DETERMINAR QUIÉ NUESTRO. TENBI DENTRO EL ÁREA. GOOOOOOOL. DE TIGRES. LLEGÓ EL SEXTO. CERRANDO LA PINZA APARECEN POLLITO CRUZ. EL NÚMERO 6 EN LA FRENTE DE PUEBLA. BAILE CON EL BALÓN. EL REBOTE OTRA VEZ. ES PARA TIGRES. FINALIZA EL COMPROMISO. TIGRES LO GANA. SEIS GOLES POR CERO. BASTA DE CAMPEONA. TIENE LA INSTITUCIÓN QUE DIRIGE MILA MARTINEZ. HA SIDO UN PRIVILEGIO NATALIA LEÓN. HA SIDO UN PRIVILEGIO PARA MÍ COMPARTIR CONTIGO. TAMBIÉN CON FERNANDA CORTEZ. TAMBIÉN CONTERT. MEGANGUES. MEGANGUES. TEAMNICIÓN E Amber��는 этifice. MEGANGUES. MEGANGUES. RE- looking at this short chain Question Kevin 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 ? Exodus.